Es un técnico para darle tiempo, es un técnico para ir madurando, para que él vaya desarrollando su idea de juego, porque puede llegar a dar resultados en un corto plazo, más o menos seis meses. A ver, por favor Juan Pablo, estamos con Juan David Londoño, para que nos cuente de qué se trata el nuevo entrenador de Alianza, el señor Alejandro Restrepo. Colegas, ¿cómo está? Colegas Londoño, muy buenas tardes, bienvenido a Exitosa Deportes, Oscar Pablo saluda. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes allá en Perú, saludos desde Medellín, Colombia. Y bueno, efectivamente, aquí también con la información, con la noticia de la muy posible o muy segura llegada del técnico Alejandro Restrepo Maso para dirigir al cuadro Alianza Lima de Perú. Un equipo que tiene grata recordación aquí en territorio colombiano, más específicamente en territorio antioqueño, donde yo me encuentro Medellín, por los lazos que unen Atlético Nacional con el cuadro íntimo. Entonces aquí estamos a disposición para hablar todo lo que quieran de este entrenador. Es un técnico joven, tiene 41 años y el registro nos dice que ha dirigido Atlético Nacional y Deportivo Pereira. ¿De qué trata el juego de Restrepo? ¿Cuál es el contenido, la idea futbolística de este entrenador? Así es, ha dirigido dos equipos, con ambos ha salido campeón, con Nacional salió campeón de la Copa Best Play de la Copa Colombia en el año 2021, con el Pereira salió campeón de la Liga Colombiana el año anterior ante el Independiente Medellín. Y es un técnico que ha cambiado algunas características de su juego. En Atlético Nacional, que tuvo tres etapas, las dos primeras como interino en los años 2019 y 2020, y ya después como técnico en propiedad en el año 2021 y 2022, se le veía un técnico que le gustaba del buen juego, de la posesión. Es un técnico que hace parte de esta nueva escuela, de técnicos muy parecidos o con ideas muy similares a lo que ha marcado Ted Guardiola, entre otros técnicos muy reconocidos. Y le gusta además de ese buen juego, pues tener la pelota, tener la posesión, marcar obviamente en fases ofensivas, con equipos muy adelantados, sin descuidar obviamente la parte defensiva. Después, cuando él se va al Deportivo Pereira, tiene una evolución bastante interesante, porque cambia el esquema normal que jugaba Nacional, casi siempre con un 4-2-3-1, o a veces con un 4-3-3, lo cambia por completo, pasa a línea de tres defensores centrales, con dos carrileros extremos que le ayuden en esa labor defensiva, entonces pasa a un 3-5-2, con el que obtuvo muy buenos réditos en el cuadro Matescaña. Además del título ante Medellín, también disputó la Superliga Antenacional, que la perdió, disputó también la Copa Libertadores, que como recordarán, hizo una muy buena fase de grupos ante equipos importantes como Boca, como Colo Colo, eliminó al dependiente del Valle en octavo y final, y ya en el segundo semestre, por lo corto que tenía en la nómina, no era un plantel de mucha profundidad, era un plantel bastante reducido, y con todo el trajín entre Copa Libertadores, Liga Colombiana y Copa Colombiana, pues finalmente no pudo alcanzar mayor éxito, quedó eliminado en la Copa nuevamente Antenacional, quedó eliminado, perdón, en la Liga para los cuadrangulares semifinales, y ahí entonces se marcó la partida de Alejandro Recrepo del cuadro Matescaña, mis queridos colegas. Jan Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan David? ¿Y cómo es en el manejo del grupo? ¿Es cercano al jugador? ¿Es lejano? ¿Es de corregir fuertemente? ¿Es de potenciar jugadores? ¿Cómo es en el tema también de la indisciplina? ¿Es tolerante? A la primera de repente abro, la segunda multa, la tercera voto. ¿Cómo se maneja en el vestuario este entrenador? Sí, desde su juventud y desde su naciente trayectoria, es un técnico que tiene acceso dentro del Camerino, es un técnico que por lo menos acá en Nacional supo ganarse la confianza y el respeto de grandes referentes, casos de Fersón Duque, Dorlan Pabón, entre otros, casos también de pronto Giovanni Moreno en algún momento determinado. Entonces es un técnico que se hace sentir en el Camerino, pero con mucho respeto. No es un técnico grosero, no es un técnico de imponer su ley a las malas, es un técnico de hablar, de conversar, de arrojar al jugador, de acercarse a él, de conocerlo, de tratar también de ayudarlo en ciertos temas ya extra futbolísticos. Y también es un técnico que le gusta echar mano de la cantera, de los juveniles, porque justamente su proceso como entrenador lo empezó en varios clubes formativos del departamento de Antioquia, como es el club deportivo estudiantil, también estuvo como director técnico de la selección Antioquia durante un año, donde tuvo grandes resultados, y llegó a Nacional justamente primero a trabajar la división en Menorio Patético Nacional, ya después se da su paso al equipo profesional, insisto, recuerdo, primero dos veces de manera interina, la primera cuando se fue Pablo Autorio en 2019, la segunda cuando se fue Juan Carlos Tosorio en 2020, y la tercera cuando ya lo nombran técnico de propiedad en 2021, tras la partida de Alexandre Guimarães. Entonces, él venía de conocer muy bien a la cantera de Nacional, a los jugadores jóvenes, potenció varios de ellos, algunos inclusive se vieron al exterior, entonces es un técnico que combina bastante bien con esas cualidades de hacerse imponer con mucho respeto y con mucha autoridad ante un camerino que puede tener, digamos así, muchos casiques, y también un técnico que es cercano a los jóvenes, que conoce cómo es trabajar con ellos y cómo llevarlos a un potencial suficiente para que vivan en el club, y por supuesto puedan dar el paso al exterior. ¿Qué tal Londoño? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un saludo a Panés. ¿Se podría decir que Restrepo va a venir a hacer carrera al Perú? Porque de alguna manera va a ser, bueno, definitivamente va a ser su primera experiencia internacional. Tengo entendido que tenía una propuesta de Junior. ¿Por qué elige a Alianza y no a Junior finalmente? Bueno, esto se debe en parte a Junior en este momento, pues, aparte de estar disputando los cuadrangulares semifinales, los cuales se van a ir hasta la primera, segunda semana de diciembre más o menos, en este momento está Arturo Reyes, que reemplazó justamente a Mandarín del Bolivio Gómez, en la dirección tecnica del cuadro tiburón, entonces sería esperar a que termine el campeonato y después poder encargar una negociación con el cuadro barranquillero. Además, pues para nadie es un secreto, Junior dentro de Colombia es un equipo que ejerce muchísima presión, que no ser un gran equipo del club colombiano, si es un equipo histórico, pero que no está a la altura de equipos como Nacional, Millonarios o América, que son los más grandes, ejerce mucha presión. Cierden tres partidos, cinco partidos en Junior que están echando, la hinchada se mete contigo, es difícil manejar a veces el camerino. Alianza también es un equipo muy fuerte y tradicional, y Alianza tú no ganas tres partidos y también ya estás con la soda en el cuello. ¿Cuántos técnicos colombianos hay a nivel mundial, digamos, dirigiendo? Hoy no tengo un registro más de diez, de repente tú la tienes más clara. A nivel internacional, bueno, tras la salida de Juan Carlos Osorio del fútbol egipcio que era el abanderado, por ahí tenemos a Reinaldo Rueda en Honduras, teníamos hace poco a Fernando Suárez en Costa Rica, y pocos más, pocos más. Esa generación de Paco Maturana, Bolillo Gómez, Reinaldo Rueda y Fernando Suárez ya están dando un paso al costado y justamente le está abriendo la puerta a esta nueva camada, liderada entre otros, por Alejandro Estrepo, por Lucas González, por Alberto Gamero, por Arturo Reyes también, si se quiere. Entonces, por eso todavía estos entrenadores están todavía muy incubados, digamos, lo hacen al fútbol colombiano y apenas Reyes Crepo empieza a dar esos pasos en el fútbol internacional. Por supuesto, se sabe que Alianza Lima es uno de los más grandes de Perú, si no tal vez el más al lado de universitario, que sabe también que maneja un plantel con muchos jugadores importantes, que sabe también la presión que tienen obviamente por los resultados, pero creería yo que Alianza Lima, conociendo a profundidad el trabajo que ha hecho Alejandro Estrepo y también, si se me permite enviarle un mensaje a la hichada aliantista, es un técnico para darle tiempo, es un técnico para ir madurando, para que él vaya desarrollando su idea de juego, porque puede llegar a dar resultados en un corto plazo, más o menos seis meses, un año aproximadamente puede ser rendido un equipo, como evidentemente lo dice... Pero ahí viene el problema, estimado Londoño, que Alianza no está para esperar, usted se acaba de dirigir a la hinchada de Alianza, me parece muy bien, me parece saludable, pero usted le acaba de pedir que tengan paciencia con el técnico Restrepo, que en seis meses se van a ver resultados, y Alianza no está para esperar ni una semana, Alianza es ganar, 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 y caramba, es un poco duro, ¿no? Por ejemplo, vengo con el ejemplo del Deportivo Pereira, justamente compañero, porque Pereira venía recién ascendido a la Primera División, lo coge Alejandro Restrepo, y en cuestión de seis meses lo saca el campeón del fútbol colombiano, ante un histórico, un tradicional como Independiente Medellín. Claro, pero Pereira no es Atlético Nacional ni Junior, ¿no? No, por supuesto que no, tampoco es Millenarios, tampoco es América, pero con un entorno favorable y con las herramientas desde el plantel adecuadas, Alejandro Restrepo está en capacidad de dar resultados con rapidez. Obviamente se entiende, la exigencia de Alianza es exactamente igual en Atlético Nacional, si no empiezas a ganar va a ser muy difícil y sostenerte, pero justamente por esas experiencias que he adquirido, por el rojo internacional que tuvo en Copa Libertadores tan importante, es un técnico que va madurando y que muy seguramente, con un entorno favorable, le puede dar a Alianza Lima muchas alegrías. Exacto, estimado Londoño, la última de mi parte, si le pido que se ponga una mano en el pecho y le digo, Restrepo va a venir a hacer sus pinitos aquí a Perú, ¿estoy en lo correcto o en todo caso por qué estaría en lo incorrecto? ¿Pero pinitos en qué sentido? Bueno, va a salir de su país y como usted mismo ha dicho, hay que darle paciencia para que se vea su mano, ¿no? Y Alianza, bueno, no es para tener paciencia, pero bueno. Indudablemente, pues en el tema de la primera experiencia internacional, obviamente son sus primeros pinitos, es su primer rojo, digámoslo así, dirigiendo un equipo del exterior, pero justamente con la madurez que ha adquirido en este último año y medio, dos años, tanto Nacional como Pereira, ganó muchísimo trabajo. Sufrí unas derretas muy dolorosas, tanto con Pereira como con Nacional, que le ayudaron, creo yo, a madurar, a coger una experiencia mucho más rápido que otros entrenadores y por ahí puede ser la clave para que le encuentre muy rápidamente el punto preciso Alianza Lima. Obviamente, es un equipo que apenas sale de Colombia, pero avanza muy positivamente y evoluciona positivamente. Sí, Juan David, te preguntaba si tiene pasado como futbolista, porque en los registros que tenemos aquí aparece automáticamente trabajo como formador, o de pronto sí tiene alguna historia en el balompié, como jugador. Pues por lo menos en el club profesional no conocemos de que haya sido jugador de ninguno de los clubes, sí empezó directamente en esa parte académica, donde obtuvo varios títulos profesionales en ASFA y otros pues ya de instituciones educativas acá puntualmente de Medellín, y ya pues el tema ya ha contado con clubes formativos en Antioquia y la llegada a las divisiones menores de Atlético Nacional. A ver, algo parecido a Jorge Luis Pinto, ¿no? Porque también la primera salida, técnico colombiano, el último técnico colombiano campeón con alianza fue Jorge Luis Pinto en el año 97, tenía 45 años Jorge Luis Pinto, no había salido de su país para dirigir, y bueno, salió campeón luego de una racha tremenda de Alianza Lima, pero después él llegó a dirigir selección Colombia, Costa Rica, Honduras. ¿Por qué hago esta introducción? Porque también Restrepo es de los técnicos que ustedes dicen, ¿tiene proyección para alguna vez dirigir a Colombia como lo hizo Pinto alguna vez? Pues yo creería que sí, obviamente nos estamos anticipando bastante, pero dentro del proceso que él va haciendo, y creo que esté muy a la par de Lucas González, actualmente el técnico de América de Cali, después de esta generación de veteranos, ellos ya son los que pican en punta para proyectarse a la selección Colombia. Ahora, hay una diferencia muy grande entre Pinto y Restrepo, o entre el propio Lucas González, y es que el temperamento de Pinto pues era bastante fuerte, se imponía tanto en las conferencias de prensa, y ante el plantel, o ante los rivales, con un carácter muy difícil de manejar, que muchas veces se rompía a los camerinos internamente, pasó cualquier cantidad de veces aquí en Colombia, con diferentes equipos, el más reciente con millonarios de Bogotá, entonces creo que ahí puede ser también la diferencia, Restrepo es un tipo que impone su carácter obviamente, pero que no lo hace por las malas, entonces de pronto una persona de un temperamento muchísimo más fuerte, más radical, de pocos amigos, y más bien alejado de la conversación, o de hacerse muy amigo de los jugadores, Restrepo es completamente lo contrario, pero indudablemente que está en prelección para en algún momento asumir la dirección técnica de la selección Colombia. Usted dijo también la posibilidad, de ser un técnico que hay que esperar. Ahora, usted lo asegura, también puede asegurar que de repente es un técnico paternalista, ¿por qué te digo paternalista? Porque al jugador peruano, y al jugador de selección también peruana, le gusta mucho ese técnico, no lo hace sentir cómodo, feliz, trabaja más contento, se han visto resultados, ¿es un técnico paternalista? Sí, pero con disciplina, no es el paternalista que le permite a la plantilla tomarse cualquier tipo de libertades, de disfrutar de la noche, que entiendo que es bastante agradable, tanto como la de Medellín, por ejemplo, o la de Pereira, es un técnico que se acerca al jugador, pero que lo convence desde la filosofía del trabajo duro, y el esfuerzo en los entrenamientos. No es un técnico al que se le haya conocido, de pronto algún escándalo, por algún jugador y mal comportamiento, es un técnico bastante disciplinado, que le gusta mantener el orden, que le gusta mantener los planteles bastante sanos, bastante alejados también de temas mediáticos y extrafutbolísticos. Entonces, creo que eso también es una cualidad o una virtud muy importante de él. Inclusive, hasta hace poco, pues algunos hinchas de Nacional estaban pidiendo nuevamente que regresara Alejandro Restrepo a dirigir el equipo, porque justamente están viendo esa evolución positiva, ya no cometía tantos errores en Pereira, como en algún momento los cometió Nacional, producto de su experiencia, producto del peso mismo, que implica dirigir a Nacional en cambio en Pereira, pues se le dio otra cosa muy diferente, y sería muy interesante verlo en un contexto del fútbol colombiano en un equipo grande. Ahora lo vamos a ver en uno mucho más interesante, porque será por fuera de Colombia, y en un gran equipo como lo es el de Anzalima. Juan David, en resumen, es un técnico que prioriza la posesión, de atacar a través de los volantes como gestores del juego, pero en la última temporada comentas que jugó con línea de tres. ¿Él participó directamente en la conformación del plantel? Sí, por supuesto. Mientras estuvo en Pereira, participó directamente de la conformación del plantel, él junto a los directivos del club peregrano, investigaron, decidieron, las contrataciones, las salidas, echó, por ejemplo, mano también de algunos jugadores que no tenían oportunidad en acético nacional, como Aldair Quintana, lo llevó a muy buen nivel, Jimer Fori lo llevó a muy buen nivel, Gilmar Velázquez lo llevó a muy buen nivel, también trabajó con algunos jugadores más veteranos, como Michael Medina, Juan Pablo Zuluaga, Jason Pereira, entonces supo hacer esa combinación, pero él también se compromete, está plenamente inmerso en todo el tema de contrataciones y salidas de jugadores. ¿Qué es lo que tendría que hacer aquí también? ...a plenitud. Claro, ahora, para terminar, para terminar, cuando juegas con línea de tres, son los carrileros, los futbolistas que van por los costados, los que definen la intención y la postura del equipo. En ese caso, en Deportivo Pereira, tenía jugadores por izquierda y por derecha, ¿con qué perfil? ¿Más ofensivos que defensivos, de buena técnica, futbolistas que pasaban la mitad de la cancha y tenían herramientas para hacer daño? Sí, tenía futbolistas que podían cumplir las dos funciones. Podían, obviamente, salir y atacar, también cumplían la parte defensiva, pero la salida de esos jugadores muchas veces terminaba interiorizando, es decir, hacían diagonales hacia adentro para juntarse con los volantes. Entonces, no era tanto de salir el extremo para alcanar el fondo y tirar el centro, sino que era mucho de juego colectivo por la mitad. Eso, obviamente, dependiendo de las cualidades y las características que él encuentra en el canchón de Alianza Lima, lo podrá desarrollar o no. Como les dije, en un momento determinado, es un técnico, perdón, que se le facilita cambiar, que se le facilita adaptarse a las herramientas que tengan, que no se casa con una sola idea, ni táctica, ni estructural, del 433, el 4331, o el 352. Él, según lo que encuentre, empieza a desarrollar una idea de juego que se adapte y que, obviamente, sea beneficiosa para las herramientas que él tiene. Entonces, mañana puede pasar que en Alianza Lima encuentre jugadores para mantener ese 3 atrás o que simplemente vuelva a un 4-4-2 y desarrolle una idea completamente diferente. Por ejemplo, tengo entendido que en Alianza todavía sigue Andrés Felipe que es un jugador muy interesante porque cumple esa labor de 10, algo que, por ejemplo, no tenía tan marcado en el Deportivo Pereira. Sí, pero está lesionado y tiene para rato para recuperarse. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, lo de Andrés es una historia de lesión. Pero a eso voy. Le gusta los jugadores de ese perfil. A eso voy. Andrés, cumplía una función de 10, pero ella no tenía a ese Andrés, no tenía a ese 10. Entonces, ¿qué hacía con los volantes? ¿Qué hacía con los volantes y los jugadores que también, cuando se perdiera la pelota, pudieran regresar a completar la línea de 4 o de 5, según fuera la circunstancia, y poder tener un equipo compensado, un equipo equilibrado al que difícilmente se le hacían goles porque cuando estaban en fase defensiva eran supremamente ordenados y entendían perfectamente la idea que sería desarrollo a respeto. De acuerdo. Bueno, Juan David, muchas gracias por la conversación, por contestar la llamada. has descrito la idea del técnico. Dentro de esta nueva camada de entrenadores colombianos, para ti, Alejandro Restrepo, ¿está dentro de uno de los técnicos con más proyección que tiene hoy el mercado de tu país? Indudablemente, indudablemente, y ojalá pues que en Alianza Lima le den muchos éxitos, que lo merecen además, es que vienen de un momento difícil tras haber perdido la definición del título con su archirrival universitario, pero crean que si le tienen un poquitico de paciencia al trofe Restrepo les puede dar muchas alegrías, y obviamente se le va a ayudar a él también a proyectarse de una mejor manera para equipos más grandes dentro de Colombia, y también por qué no entre Sudamérica o como mencionamos el tema de la selección Colombia, pero indudablemente que Restrepo junto a Lucas González son los abanderados de esta nueva generación de técnicos colombianos que se están proyectando de una muy buena manera. Ok, perfecto. Buen fin de semana. Abrazo grande, Juan David. Abrazo grande para todos, que estén bien.